En la baranquilla lo conocen y en con magnífico bailarén Anda siempre muy bien vestidito, que parece un mariquí Todos lo conocen por banchito, porque baila en caña Esclavón, esclavón Esclavón, esclavón Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave El clavón El clavón El clavón El clavón Ya no es loco, lo saben, lo saben Y los hijas, lo saben, lo saben Ya no sin que no Lo saben, lo saben, todos los demonios Lo saben, lo saben, ya también los cubanos Lo saben, lo saben, todos los rebeldes Lo saben, lo saben, todos los granos Lo saben, lo saben, ya chaparritos Lo saben, lo saben, también los cubanos Lo saben, lo saben, y los morenitos Lo saben, lo saben, todos los cuerditos Lo saben, lo saben, y luego los laditos Lo saben, lo saben, esos jovencitos Lo saben, lo saben, lo saben, lo saben, lo saben, lo saben, eso es mi amor Lo saben, lo saben, también los mares Lo saben, lo saben, todas las granos Lo saben, lo saben, ya chaparritos Lo saben, lo saben, también las pueritas Lo saben, lo saben, menos las negritas Lo saben, lo saben, esas nomas Lo saben, lo saben, y las abuelitas Lo saben, lo saben, los que están bailando Lo saben, lo saben, los que están cerrados Lo saben, lo saben, los que ya se mueren Lo saben, lo saben, los que no vinieron Lo saben, lo saben, los que están oyendo Lo saben, lo saben, los que me faltaron Lo saben, lo saben, y la sandanera Lo saben, lo saben Lo saben, los que están oyendo